1.47 de la tarde del 27 de junio de 2020, es un día nublado aquí en Santiago de Chile. Este es Pablo Parry, en vivo para Revista de Frente, nuestra primera edición especial de Cocinas de la Patria, donde estaremos hablando un poco de todas estas iniciativas populares que han emergido desde el seno del pueblo para hacer frente a esta pandemia que ha generado una tremenda debacle económica y social en varias partes. Hemos visto la emergencia de estas iniciativas a nivel de población de la Victoria, población de la Pincolla, en Peñalolén, en Ñuñoa, incluso en muchas, muchas partes del pueblo organizándose, moviéndose para asegurarle el alimento a todos nuestros ciudadanos, a todo nuestro pueblo, mientras este gobierno criminal nos mata de hambre. Prontamente vamos a ir en vivo con nuestro compañero Nicolás Romero, quien se encuentra ahora en Peñalolén, en la comunidad laraucaria, espacio levantado por el Movimiento Pueblos de Lucha, MPL, donde estaremos hablando un poco de esta iniciativa. Vamos con Nico. Nico, ¿nos escuchas, hermano? Buena, Pablo. Sí, hermano, acá. ¿Cómo estás, hermano? Transmitiendo acá desde Peñalolén Alto. Muy bien, bien, bien. Está bonito el día, está bonito el día. Está despejado acá en Peñalolén. Y siguiendo en la tónica de lo que hemos estado realizando los sábados, el día de hoy también me encuentro nuevamente en la comuna de Peñalolén para poder seguir otra expresión de lo que hemos llamado las cocinas de la patria. Estos esfuerzos populares que vienen de distintas organizaciones sociales, políticas, clubes deportivos, que frente al mal gobierno, que frente al mal manejo de la crisis, que ha desatado un problema de hambre en el Gran Santiago y en el país, se organizan para resolver eso. Así que, Pablo, mira, el día de hoy nos encontramos en un lugar que no es cualquier lugar. Estamos en la comuna de Peñalolén, Peñalolén Alto, y nos encontramos junto a Fabián. Mira, acá vamos a hacer entrar a Jaime. Jaime, Jaime, sí. Un compañero que nos va a contar una tremenda iniciativa que han estado desarrollando. ¿Cómo estáis, Jaime? Bien, bien, bien. Buenas tardes. Aquí estamos con los muchachos. Haciendo una bellita común a la gente de nuestros poblados aquí. ¿Me cuento en qué lugar estamos ahora? Porque no estamos en cualquier lugar. Bueno, esta comunidad se llama La Araucaria, cuenta de 120 departamentos, son nueve torres, y somos del grupo MPL, Pobladores Luches, y estamos aquí haciendo la bellita común porque hay mucha gente necesitada, y canalizando las cosas, vinimos en ayuda de ellos. Y eso, y también estamos tratando de pedir ayuda si es que nos pueden donar cositas no perecibles para hacer nuestra ollita. Oye, compa, ¿y cómo nace esta iniciativa? ¿Cuántos días llevan realizándola? ¿Y cómo han ido gestionando, bueno, el lugar donde cocinan, los alimentos? ¿Cómo se ha dado eso? Mira, nosotros llevamos ya prácticamente un mes haciendo esta olla. No la estábamos haciendo directamente aquí en esta sede. La estábamos realizando en la calle 19, con lago gris. Y lo que pasa es que ya el acopio de los alimentos y todo se nos quedó chico. Entonces necesitamos un lugar más grande, y como tenemos que estar, estamos en pandemia, necesitamos estar más, en un lado más amplio. Y eso, y aquí hablamos con los vecinos de acá, quienes nos facilitaron esta sede, que cuenta con baño, cocina, todo. Y tenemos harto espacio. ¿Podríamos conocer la sede? Claro, lo invitamos a pasar. Para que vayamos viendo. Como estaba Nico Romero, transmitiendo desde la comuna de Peñalolén Alto. Claro, mira, acá estamos entrando a la sede, que es parte de, es parte, como se llama, de este complejo habitacional, que fue construido en su momento por el MPL, y en donde se está desarrollando esta iniciativa, que es una olla más en la comuna de Peñalolén, en el sector de Peñalolén Alto. Miren, lo interesante de esto, es que esta es una iniciativa de acá, en la olla van a ver finalmente puras compañeras, por acá hay puros compañeros, puros cabros, y son todos bullangueros. Son todos bullangueros acá. Cuéntanos un poquito del grupo, por qué se reunieron, y bueno, cuéntanos un poquito tú, acá. Bueno, esta es una iniciativa que parte netamente de muchachos que nosotros continuamente seguimos al agua. Entonces esto nos agrupamos, y somos un grupo de los Peñabán, de acá de Peñalto, y Nabo, pensando como está pasando esto del país, decidimos juntarnos y ayudar a la gente. Dentro de todo, para nosotros no importan los colores, importa ayudar a la gente. En eso estamos. Pero hay que ver la realidad, que igual aquí somos todos de la Uber, ayudamos a toda la gente. Esa es nuestra meta. Exactamente, solidaridad sin una institución. Hay que estar en estos tipos de crisis. Yo le quería aprovechar una pregunta al compañero acá, ¿qué dificultades han tenido ustedes como organización en este tiempo? No, sobre todo, si es lo que ha habido, el proceso de represión que ha existido, los abusos que han habido por agentes policiales, en donde incluso se han visto situaciones, ¿no es cierto?, donde los carabineros botan las huellas comunes, que la rompa no ha tenido problemas en ese sentido. Sí, pues repudiamos eso nosotros, porque finalmente la comida no es para botarla, y en muchos sectores se está viendo eso, que nos están reprimiendo. Por esta hora que hay que andar con permiso por todos lados, y si no anden con permiso, les sacan parte a gente pobre, que no tenemos trabajo, y hay mucha gente en situación de calle, y eso, nosotros estamos contra eso, es lo que hace el gobierno. Por eso tratamos de levantar esto, y que nos salga todo bonito, esa es la idea, y de ayudar a la más gente que votamos. Y mientras nos están llegando los alimentos, nosotros estamos siempre, haciendo cita para la gente. Esa es nuestra idea. Y para poder sostener la olla, ¿cómo...? Así es, así es, Pablo, entonces... Sí, yo voy a hacer una pregunta, ¿ustedes cómo, para poder sostener, y a ver cómo están haciendo, le están reciendo donaciones, algún tipo de ayuda? Donaciones de amigos, solamente donaciones de amigos, y de nosotros mismos, y de repente que nosotros igual nos metemos la mano al bolsillo, nos falta un amigo que tiene un poquito más de recursos, y nos ayuda, panadería, de repente nos trajeron cien panes de ayuda, nos trajeron bandejas, y así lo hemos estado dando vuelta. Y la idea es que a ver si la municipalidad nos puede ayudar, esa es la idea de nosotros, para así poder ayudar a más gente. Porque aparte de nosotros, de hacer los almuerzos, que son para la gente de aquí, igual salimos a repartir a muchachos que están en situación de calle, que están botados en la calle, y todo eso. Así que también tenemos un grupo, ahí están todos los muchachos, los que reparten su auto, los delivery que les hemos dicho nosotros, y ahí pues todos apañando, todos por la causa. Claramente, claramente. Bueno, Pablo, ahí entonces nos están comentando, y de repente yo quería hacer una pregunta crucial para el día de hoy. ¿Qué están cocinando hoy día? Hoy día de menú tenemos unos ricos por el dos con rienda, con longanisides igual, para la gente, y eso, ojalá que queden ricos, y tenemos de postre arroz con leche. Arroz con leche. Podemos ir a mirar la cocina, a preguntarle al cocinero cómo va, cómo va la cocina. Oiga, oiga, vamos. Ya, Nico Romero, seguimos reporteando para Cocinas de la Patria, este nuevo programa, estamos haciendo un seguimiento de las distintas iniciativas vinculadas a la alimentación popular en el Gran Santiago. Miren, ahora, los compañeros nos dejaron ingresar a la cocina, miren, ahí, estamos ya en la cocina. ¿Cómo está, compañero? Bien, aquí estamos, pasando la gente en el conmolín, aquí. Acá, Cocina Popular y Villanguera. miren, por ratitos con rienda. Ahí está. ¿Cuántas raciones salen hoy día, compa? Como 200 y un pan culo. 200 raciones. 200 raciones. Ya, miren ahí, le estuvimos mostrando entonces en qué va esta tremenda iniciativa. Oye, Pablo, y miren, acá también, acá también me muestran que estos lo armaron ustedes, son donaciones. a ver, a ver, a ver, se pasaban los productos y todos los que necesitaban y ella lo va a construir. Miren, ahí están los postres también. Arroz con leche. Arroz con leche. Arroz con leche. Arroz con leche que se puso una vecina. 80 porciones de arroz con leche aparte de las porciones de alimento oye así es Pablo, y de repente podrías hacer correr la información que nos dejaron claramente, claramente para quienes nos están sintonizando ahora ahora estamos en vivo desde Peñalolén en calle Las Parcelas 9731 en la Olla Comunidad Laroucaria del Movimiento Puebladores en Lucha pueden ir a dejar donaciones en la dirección a la cual les hemos dejado, también dejamos abajo el contacto de quienes están encabezando esta olla seguimos aquí en vivo con Nico Nico, ¿qué más nos puedes decir de lo que está pasando ahora, está ahora ahí en la olla Laroucaria? Así es Pablo, así es, así es como te decía, sería bueno que pusieran los banners donde aparece la información para que se pueda colaborar con esta iniciativa lo estamos poniendo buena, buena ah, buena, ahí está perfecto entonces ahí, si es que si estás en la comuna de Peñalolén y quieres apoyar esta iniciativa puedes donar alimento esto es la calle Las Parcelas 9731 en Peñalolén ¿9 es? 9371 no me dicen que está mal puesta la dirección a la 9371 9371 9371 9371 ahí, y también el teléfono que está corriendo es un teléfono donde pueden coordinar si es que van a venir porque se van a traer algo y después se van a quedar ahí parados Jaime González y con Jaime González pueden hablar para coordinar la entrega de alimentos es importante que que nos vayamos poniendo pues Pablo así que absolutamente ese es lo que tengo del programa eso es lo que te podría contar por el día por el día de hoy en relación al reporte Excelente, excelente pues mándales un abrazo a todos los compañeros que están ahí ahí firmes con la solidaridad de clase en estos momentos tan críticos y te mando un abrazo a ti también amigo ya compañero oye y entiendo que ahora viene una segunda parte del programa exactamente ahora vamos con nuestra amiga Cami que nos estará hablando un poco con respecto al tema de recetas y cosas exquisitas para pasar estos momentos de pandemia vamos a pasar ahora con la compañera un segundo hola compañera ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? bien gracias ¿y tú Pablo? muy muy bien compañera la escuchamos la escuchamos con sus recetas para pasar la crisis ¿me escuchas bien? se te escucha se te escucha el toque claro compañera ya es genial bueno en realidad hoy no voy a preparar una receta más bien voy a hablar acerca de las legumbres ya porque en estos días bueno ha sido bastante complejo el tema de la alimentación y las legumbres son una opción bastante importante bastante buena para llevar todo este problema alimentario que existe hoy en día y me voy a enfocar en las lentejas porque las lentejas bueno son bastante populares y en realidad todos conocemos las lentejas ya sean personas carnívoras omnívoras vegetarianas veganas ya y además son bastante baratas esperamos un momento Pablo si esperamos esperamos tengo a mi pequeña aquí si son cosas que ocurren bueno ya volveremos pronto con nuestra compañera Camila Campos con la que estaremos hablando un poco sobre los mejores alimentos para poder pasar esta situación de crisis que estamos viviendo producto de la pandemia sean con nosotros en vivo ya volveremos ahora acá devolver nuestra compañera la vamos a pasar ahora un segundo un segundo Camila te escuchamos bueno como les comentaba el tema de las lentejas ya en realidad es un alimento bastante noble porque las legumbres en sí pueden doblegar su tamaño y eso significa que va a abundar mucho más el alimento para poder llegar a muchas más personas o para poder alimentar a muchas más personas entonces las lentejas son una opción bastante buena porque son rápidas de cocinar a diferencia por ejemplo de los porotos de los garbanzos que tienen un tiempo mucho más extenso al momento de cocinar a diferencia de estos las lentejas se cocina muy rápido y son bastante buenas en temas nutricionales ya que son una buena fuente de proteínas vegetales y además contienen carbohidratos y minerales como hierro calcio y potasio ya entonces para sacarle el máximo provecho a las legumbres o en este caso a las lentejas tenemos que tener en cuenta que siempre debemos hidratarlas antes de comer ¿cuánto más o menos tiene que estar en agua las lentejas compañeras? más o menos lo ideal es de 8 a 12 horas ya eso es lo ideal porque la lenteja es una semilla que está dormida entonces al hidratarla ésta comienza su ciclo de vida y comienza a generar energía y todos estos nutrientes que nosotros vamos a consumir a la hora de comer ya entonces lo ideal es que siempre se hidraten por más de 8 horas ya o por una noche completa ya el otro día están listas para ser consumidas y eso lo ideal al momento de preparar las lentejas como un guiso que se prepara normalmente en ollas comunes es que sea una relación de dos tazas por ejemplo a una de arroz o un kilo de lentejas por medio kilo de arroz ya esto va a hacer que sea una preparación equilibrada y que no no abunde tanto arroz que no es tan nutritivo como las lentejas ya eso sería lo ideal y un kilo de lentejas que están hidratadas ya en un guiso ya con toda la preparación que se puede poner el sofrito para darle más sabor a pago y todo eso alcanza aproximadamente para ocho a diez porciones o raciones para permite alimentar un regimiento prácticamente claro son bastante abundantes muy muy abundantes es un alimento muy bueno para estos tiempos y bueno en general las legumbres y no es necesario acompañarlas de proteína animal porque ya la proteína que tiene la legumbre es suficiente para nutrirse y no tener resistencia así que es un alimento bastante bueno y eso podría contarles acá yo tengo un fileto de lentejas sí a ver enfócalos un poco más oh se ve delicioso amiga ¿qué lo hiciste? ¿qué qué elemento usaste para hacer el lentejas ahí se ve ahí se ve tienen arroz integral zapallo y sofrito en realidad es súper sencillo no tiene mucha ciencia o mucha complicidad preparar lentejas porque es solo cocinarlas junto con arroz en este caso yo las preparo con arroz integral entonces el arroz integral tiene un tiempo mucho más prolongado de cocinar así que pongo las dos cosas a cocinar juntas y después pongo zapallo en la mitad del tiempo de cocina para que no se sobre cocine y al final pongo el sofrito que hago aparte para que no se la cebolla que va en el sofrito no se haga tan líquida esperame un momento Pablo que tengo aquí en mi pequilla si quieres ajá está con ahí con el ya así que eso podría contarles acerca de esto bueno muy ajá está con el estaba viendo una película estaba viendo una peli sí bueno todas las cosas ocurren cosas que ocurren en la casa sí bueno ha sido muy interesante la receta que da yo por lo menos lo voy a tomar en cuenta la posibilidad de que vaya a comprar el tema de las legumbres como un alimento bastante nutritivo para poder sostenerlo en esta pandemia en esta crisis Cami queremos agradecerte mucho por participar hoy con nosotros en esta edición especial de Valles Comunes esperamos tenerte de nuevo pronto por aquí pues gracias gracias y de todas formas voy a subir la receta y el paso a paso a mi página que tengo en Instagram para que puedan seguir el contenido y poder entender más acerca de este alimento sí cocina cocina con cami guión guión bajo ese es el Instagram de nuestra compañera para que puedan ir siguiéndolo puedan seguir informándose de recetas nutritivas bien pues Cami te mando un abrazo aquí desde lo lejos espero que estén muy bien en esta crisis que todo esté bien un abrazo un abrazo y bien amigas y amigos de Revista de Frente esta ha sido nuestra primera edición especial de Cocinas de la Patria síganos por aquí en De Frente revista independiente autogestionada latinoamericanista en donde seguimos comunicando las luchas del pueblo este ha sido Pablo Parry muchas gracias